Hola gente de Instagram, les voy a enseñar a hacer huevo, que es super fácil, o sea literalmente coge la olla y ya, o sea literalmente, así de rápido es, o sea literalmente, aquí está el aceite, le dicen un poquito y saben ustedes como aprendí a hacer huevo, buscando tutoriales en Youtube la aburricia, y tienen como intentar esparcirlo un poquito entre toda la olla pues eso es lo que yo siempre hago ponerlo bajo lo maluco es que cada vez que hago huevo, me quedan arreglos, o sea cada día me queda más diferente, al otro día obviamente bueno obviamente no, yo nunca había que pasar eso ustedes ya saben como me salió perfecto primera vez que me sale perfecto botó el huevo, bueno la cáscara, no el huevo porque ahí está el huevo y le echan dos huevos, bueno depende de cuánto huevo quiere no está pasando, o sea me salieron los dos bien perfecto perfecto esperen yo me lavo la manito me seco y yo les muestro o sea miren como me quedo de perfecto, o sea es la primera vez o sea siempre me quedaba uno perfecto y el otro imperfecto o el otro perfecto y el otro imperfecto o me quedaba un día me quedo los dos imperfectos y hoy me quedo los dos perfectos lo lamentable es que los tendré que revolver entonces lo que hacen es revolver eso es lo bueno de hacer desayuno que es súper fácil, o sea huevo o sea literalmente con eso pues si solamente te vas a hacer huevos y te vas a hacer un pancake pues también está fácil supongo yo aunque yo solamente hice una vez pancake aunque ya estaba pues el contenido ya estaba listo solamente tenía que ponerle la olla y ya y miren ya se me está poniendo como listo esto es muy caliente esto de tener un celular y después ¡ay cobre puta! esto es lo que pasa cuando eres pendeja y grabas con un lado y cocinas con el otro despacio, despacio para que no se me caiga otra vez la olla lo pongo el otro lado esperan a que se cocine lo van partiendo tengo miedo de que se me queme el huevo se me están quemando los dedos ahora apagan el fogón miren ahí ya está apagado cogemos un poco de sal pues puta no mames esperen un momento abrimos la sal obviamente ya cogemos cogemos un poquito y le echamos otro si quieren le echamos otro poquito aunque a mí no me gusta tan salado pero solamente lo voy a hacer porque es mi vida y ya ahora cogemos un plato lo ponemos aquí cogemos la olla cogemos el celular para grabar lo ponemos aquí y lo ponemos todo aunque más sencillamente es que es imposible con una mano y con la otra no no, no me va ahí se me va coge lo ponen ahí se me cayó un poquito de huevo aquí cogemos pan pan, pan, pan si quieren se echan dos yo solamente me echo uno o si quieren se hacen arepa aunque a mí no me gusta tanto la arepa yo no sé por qué mucha mucha gente no le gusta esta parte a mí me da igual entonces lo pongo ahí y listo tampoco estuvo tan difícil ahora lo que hacemos es poner el pan donde estaba guardamos los huevos ya solo me quedan seis ponemos la olla donde estaba le quitamos la cuchara lo ponemos aquí guardamos el aceite guardamos la sal y una cuchara ya ya saben cocinar huevo esperen que esta mierda no me deja ver nada ya saben cocinar huevo tengo tantos huevos pero solamente no me da ni ganas de pasarme el GTA V me da ganas más de pasarme el Snoopy entonces bueno eso chao vamos a ver